...y díganme más que son palabras que vienen del francés y siempre se escribe con fuerza... Es otra cosa más el flamenco, es un idioma, es un idioma... Aquí enseñamos muchos idiomas, español, catalán, inglés, francés, italiano, portugués, japonés... Y además el idioma es experiencia, entonces tienes que acompañarlo de experiencias, todo lo que aprendes... Hoy en día el mundo es tan cambiante que ya no existen las ideas de identidad, de país, de familia... Entonces el idioma lo que te aporta es la libertad de movimiento, que es súper importante en el mundo en el que vivimos... Si no hablas idiomas no tienes la capacidad para escoger todo lo que te ofrece el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!